Yo creo que atentados hay todos los días contra los más de 50 venezolanos que pierden la vida todos los días. Esos personajes nosotros los conocemos muy bien. Lamentablemente ayer, mire, lo que pasó ayer en la Asamblea Nacional, yo le decía al diputado Ismael García, ¿cómo es posible que el presidente de un poder rete a otro diputado a resolver los problemas por vía de la violencia, por vía de la fuerza física? ¿Por qué no debaten las ideas? ¿Por qué no son tan machos de abrir un debate, por ejemplo, que fue el debate que lo retó el diputado Ismael García sobre la realidad de esos hechos de abrir?